Este medicamento descubierto hace más de 100 años y utilizado desde su origen para aliviar la fiebre y los dolores musculares, es sin duda alguna el protector del corazón y del cerebro. El doctor Pedro Díaz Ruiz, especialista en el área de cardiología, explica por qué una dosis baja de este analgésico previene enfermedades cerebrales y cardiovasculares. Las personas que no padecen de este mal y las que son propensas a sufrir y sin importar la edad, deben considerar la efectividad de la aspirina. Aún no padezca de enfermedad cardiovascular, pero que tenga los marcadores, por ejemplo los pacientes hipertensos que pasan de 50 años, sea hombre o mujer, pacientes con colesterol elevado, sea hombre o mujer, pacientes diabéticos, pacientes con historia de ataques isquémicos transitorios, con historia de angina de pecho, o que por cualquier método diagnóstico, sea un electro, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, tú haya diagnosticado enfermedades de las coronarias, no importa la edad. Claro, lo que pasa es que mientras más edad, mayor riesgo. Y es más frecuente que una persona después de los 45 años en el hombre, es el mayor riesgo cardiovascular, y después de los 55 años en la mujer, es el mayor riesgo cardiovascular, porque es más frecuente la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Está demostrado que la toma diaria de aspirina es altamente efectiva, pero su uso abusivo puede llevar a las personas a padecer de enfermedades gástricas. Por esto es importante tomar en cuenta la cantidad necesaria. Es un medicamento de mucho uso en cardiología, en medicina interna, para la prevención tanto primaria, al sano que no le ha dado nada, como secundario el que ya lo tiene. Se ha demostrado que tiene efecto antiagregante plaquetario, que es lo que uno quiere, evitar que las plaquetas se apelotonen y formen tapones de coágulos y tapen las arterias del cerebro o del corazón y prevengan los infartos. En salud, Alexandra Adames.